Fundación Indradevi, frase del día 27 de junio. La misma la hemos tomado de Marc Chagall, pintor, diseñador ruso. Y en la misma nos dice, En nuestra vida hay un solo color, como la paleta de un artista. Que ofrece el significado de la vida y el arte, es el color del amor. Solo me interesa el amor y estoy solo en el contacto con las cosas que giran en torno del amor. Todos los colores son amigos de sus vecinos y los amantes de sus opuestos. Si creo desde el corazón, casi todo funciona. Si lo hago desde la cabeza, casi nada. Marc Chagall En nuestra vida hay un solo color, como la paleta de un artista. Que ofrece el significado de la vida y el arte, es el color del amor. Solo me interesa el amor y estoy solo en el contacto con las cosas que giran en torno del amor. Todos los colores son amigos de sus vecinos y los amantes de sus opuestos. Si creo desde el corazón, casi todo funciona. Si lo hago desde la cabeza, casi nada. Marc Chagall Podemos decir que Marc Chagall Se lo reconoce como uno de los pintores y artistas gráficos más relevantes del siglo XX. Su trabajo está impregnado de un humor y fantasía que encuentran su resonancia en el subconsciente. Fundación Indra Devi Yoga, Arte y Ciencia de Vida Buenos Aires, Argentina Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Primero, cerrar, olvidarse este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti Amor y Paz